¿Hace cuánto no aparece? Hace dos días. Salió del show, pero a la casa nunca. Yo necesito que usted me ayude. Tiene que ver otra forma porque yo no puedo seguir con él. Mírame cuando estoy hablando. Me hice policía pensando que podría resolver las cosas. Párate un daño, papá. Esta se la dedico a la persona que más amo en esta vida. Así que le sugiero que conversemos con calma sobre el muchacho ese que, supuestamente, se tiró del balcón de su apartamento. ¿Por qué es que a ti te interesa tanto ese caso? ¿Cómo que suicida? Esos fueron los resultados de la investigación. Algunos tenemos más suerte que otros. No habrá despedida. Tan solo un inesperado silencio. escenso creído y famos te quedan mis enpo fastid acontecem unos miedo a que no se digan a la humanidad.